Amigos, una vez más, bienvenidos. Este es El Repaso. Y lo que hacemos en nuestro programa de El Repaso es volver al texto del Evangelio del domingo anterior, porque no queremos que la riqueza de ese Evangelio dominical se disuelva y se pierda como tan pronto en medio de nuestra semana. Entonces, por eso volvemos a ese Evangelio. Lo que hacemos usualmente es tomar algunas palabras de algún versículo y con una melodía muy sencilla, pues queremos hacer más nuestra esta palabra. Queremos que esta palabra llegue más profundamente a nosotros, se quede más con nosotros. Ese es el propósito de El Repaso. Así que vamos con nuestro texto. El texto fue tomado el domingo pasado del capítulo primero de San Lucas. Tú recuerdas, es la visita de la Virgen María a su pariente Isabel. Entonces, en un momento dado, al final del Evangelio, Isabel felicita a la Virgen y entonces le dice las palabras que vamos a cantar ahora. Este es el canto. Este es el canto. De hecho, este canto tiene más tiempo que la mayoría de los que hemos utilizados que hemos utilizado en el repaso. Por allá, cuando estaba iniciando un poco el estudio del griego bíblico, surgió este canto. Lo repito, la melodía espero que te guste y que te resulte fácil de captar y de cantar conmigo. Pará, 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 pará Ya te dije, es Lucas 1.45. Aquí tenemos la transliteración, es decir, cómo podemos tomar estos mismos sonidos a partir de nuestras letras en español. Es lo mismo que he estado cantando, solo que ahora te resulta un poco más fácil acompañarme. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos con el significado de este versículo absolutamente precioso de la felicitación que Isabel le hace a María. La palabra que más repetimos es la palabra Macaría. Macarios, pues quiere decir feliz. Feliz. Y Macaría es feliz en femenino. O sea, feliz para una mujer. Feliz. La está felicitando. ¿Por qué la felicita? Porque María es la pisteusasa. Pisteusasa. El verbo pisteu es el de creer y pisteusasa es la que ha creído. Feliz. Feliz la que ha creído. Como tiene su artículo definido, este G que aparece aquí, esta ETA. Entonces, de algún modo, je pisteusasa es el nombre de María. Así como cuando el ángel la llamó la llena de gracia, que en griego se dice quejaritomene. Entonces, quejaritomene es como un nombre de María. Así también aquí, pisteusasa es como un nombre de María. El nombre de María. El nombre de aquella que ha creído. ¿Por qué? Porque joti, este es el porqué, estai, 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 del verbo eimi, que es ser, estar, haber, porque habrá, teléiosis. Teléiosis es el cumplimiento, el llegar al telos. Telos es la meta. Teléiosis es el cumplimiento, el llegar a esa meta. Teléiosis. Habrá cumplimiento. Teléiosis. Esta palabra es la que sin duda te ha parecido más extraña. Teléiosis. Teléiosis. Teléiosis es lo que se ha dicho. El verbo la leo. Entonces, teléiosis es habrá cumplimiento para lo que se ha dicho. Pero está en plural. Por eso a veces se traduce para las cosas que se han dicho. ¿Que se han dicho a quién? A ella. Las cosas que se le han dicho a ella. A la pisteusasa. Es decir, a María. Las cosas que se le han dicho para curiu. Para curiu. Es decir, de parte del Señor. Este curiu ya lo hemos encontrado otras veces. Entonces, entonces, incluso hemos comentado que por eso utilizamos esta Y aquí para presentar ese sonido que está entre la I y la U. Curiu. Curiu. Entonces, ese es este canto. Feliz la que ha creído porque habrá cumplimiento para las palabras que le fueron dichas de parte del Señor. Y luego abajo lo que dice es la felicitación. La repetimos. Macaría, María, Macaría. Feliz, María, feliz. Feliz. Feliz la que ha creído. Feliz la que ha creído. Debo anotar que en la Biblia el nombre María aparece a veces así, pero también aparece a veces Mariam. Mariam. Es decir, acabando en la letra M. Ambas formas son correctas. Solo que, por ejemplo, San Lucas utiliza mucho más Mariam, pero es la misma persona. Es el mismo nombre, de hecho. Por ejemplo, cuando se dice María Magdalena, igual se utiliza María o se utiliza Mariam. Macaría, María, Macaría. Macaría, je pisteusasa. Jotiesta y te ley o sis. Toisle la lemeno y saute para curiu. Macaría, María, Macaría. Macaría, je pisteusasa. A ver, lo cantamos. Macaría, María, Macaría. Macaría, je pisteusasa. Jotiesta y te ley o sis. Toisle la lemeno y saute para 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 curiu. Macaría, je pisteusasa. Jotiesta y te ley o sis. Toisle la lemeno y saute para 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 curiu. Macaría, María, Macaría. Macaría, je pisteusasa. Bueno, ese es nuestro repaso, que no se nos olvide nunca quién es la feliz, la bienaventurada y sobre todo por qué ella es feliz. Ella es feliz por el don precioso de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga.